El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo la gloria, gloria, gloria al Dios que dé mal. Ahora, hasta en la santa voz, despierta el Señor. Escucha nuestra petición y salvan, 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 salvan pecador. Saludos, saludos, hermanos. Qué placer estar aquí con ustedes y poder compartir palabra de Dios, poder impartir un mensaje oportuno, un mensaje de bendición, de crecimiento y indiscutiblemente que si usted cree en la Biblia, la ley, la estudia, usted sabe que consistentemente y constantemente uno recibe bendición. Quiero compartir este pensamiento en consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página 17 dice así, Ningún hombre, mujer o joven, podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar cuidadosa y atentamente la palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este estudio capacita al que lo efectúa a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo. Tres pensamientos. El primero es que Al estudiar la palabra, Dios promete perfeccionarnos como hijos. Dos, dice que Cuando estudiamos la palabra, obedecemos el mandato de Cristo de escudriñar las escrituras. Y tres, nos enseña que el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, capacita al que lo hace, al que lo efectúa, a observar atentamente el modelo divino, pues ellas testifican de Cristo. La razón por qué mucha gente habla de Cristo, pero no lo conoce, es porque no estudia, no lee, no profundiza, no escudriña las escrituras. Conocer cualquier tema de las escrituras es conocer de Dios, es conocer de Cristo, es recibir inspiración del Espíritu Santo. ¿Tiene usted, tengo yo, un encuentro personal con el Señor? ¿Conocemos las escrituras, no tanto de memoria, sino en una experiencia personal? Espero en el Señor que nuestra respuesta sea positiva y que tengamos una relación con el Señor, pero por lo que leemos y vivimos de las escrituras. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros, como en la vida física, necesitamos aire para vivir. De igual manera, el aire espiritual solamente podrá encontrarlo en las sagradas escrituras. No ignoremos el mandato de escudriñarlas, de estudiarlas, de profundizarlas. Así que, con esto en mente, vamos a arrodillarnos, vamos a implorarle al Señor que nos acompañe, que nos bendiga, que podamos disfrutar de sus bendiciones ya derramadas en cada jota, en cada tilde, en cada palabra que Él ha dejado en lo que conocemos como Su Palabra, Su Biblia, Su Biblioteca, Sus Libros, Su Voz. Oremos. Padre nuestro, gracias por este momento y esta gran oportunidad de venir ante Ti, oh Dios, humillados, buscando Tu gracia y misericordia, reconociendo nuestras debilidades y necesidades. Por favor, Señor, queremos perfeccionar nuestros caracteres y nos has dicho que se puede lograr al conocer y estudiar Tu Palabra. También nos has invitado a escudriñarla como tesoro escondido. Una vez hagamos eso, podremos tener a nuestro modelo divino como el ejemplo a seguir. Podemos conocer más, tener, recibir de Cristo, ser uno con el cielo. Ven, Señor, sé parte de nuestro aire, de lo que nos da vida espiritual. De hecho, Tú nos das la vida en general. Despierta nuestro interés, nuestro apetito espiritual. Que el estudio de hoy pueda inspirarnos a consagrarnos, a verte a Ti como el artista de nuestro destino, del mundo, de la iglesia, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Ven, Señor, que en Tu Santo Espíritu podamos recibir la inspiración divina, el entendimiento divino, de tal manera que estemos lejos del error, de las falsas interpretaciones y de todo aquello que no construya, que no edifique, que no nos lleve a ser sellados y preparados para la obra que nos espera. En Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Amén. Entonces leíamos en consejos sobre la obra de la Escuela Sabática en la página 17 que la perfección se logra estudiando las Escrituras. Obedecemos al escudriñarlas y conocemos más del modelo divino al estudiarlas. Luego hay un pensamiento más y dice así La palabra de Dios, hablada al corazón, tiene un poder vivificante y los que elaboren una excusa para explicar el descuido en la tarea de familiarizarse con ella, desatenderán lo que Dios espera de ellos en muchos respectos. ¿Qué tiene la palabra? Dice Un poder vivificante Da vida Así que si usted y yo estamos estudiando la palabra debemos ser personas con vida Vida espiritual Vida para compartir Vida en el Señor Y no sólo eso Es que al escucharlas logramos obtener la vida de otra manera descuidamos la tarea al familiarizarnos con ella y desatendremos lo que Dios pide en muchos respectos. El carácter se deformará al no estudiar Y las palabras y los hechos serán un baldón para la verdad El apóstol nos dice Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar para redarguir para corregir para instituir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente instruido para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3 versos 16 y 17 Ojalá entonces que nosotros entendamos el poder educativo que tiene la palabra el poder transformador que tiene la palabra el papel importante que cumple en transformar nuestro carácter. Usted no puede estar deformándose cuando está estudiando la palabra si no hay cambios de carácter y no nos elevamos más a la santidad y a lo que Dios es hay un problema en la manera en que estamos leyendo la palabra o es probable que no la estamos estudiando como el Señor quiere. Es nuestro deseo y oración hermanos que así sea que nosotros podamos entender la manera en que Dios quiere que estudiemos su palabra. Que este pensamiento nos inspire y nos ayude en el crecimiento espiritual. Muy bien, el tema de hoy se titula el Goliat moderno. ¿Ha pensado usted en el Goliat moderno el cual Dios profetiza que vamos a enfrentar? Sí, queridos hermanos el Goliat moderno que esperamos se llama la marca de la bestia la imagen de la bestia viene un sistema llamado el nuevo orden mundial y vendrá a ser el Goliat para la iglesia vendrá a ser el Goliat para los hijos de Dios vendrá a ser el Goliat para nosotros. Así que vamos a estudiar una historia muy interesante en la Biblia donde vamos a sacar enseñanzas proféticas y a la misma vez está básicamente delineado el destino de los fieles. les invito a ir al libro de al libro de primera de Samuel capítulo 17 versículo 1 al 4 nos dice la palabra primera de Samuel 17 1 al 4 por favor abran sus Biblias subrayen tomen notas para poder revisar en su momento las enseñanzas en este programa Primera de Samuel 17 1 al 4 dice y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaronse en Soco que es de Judá y asentaron el campo entre Soco y Aseca en Efes Damín Efes Damín y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte de una parte e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte y el valle entre ellos salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso de entre los dos campos el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo aquí vemos entonces que alguien vino y retó al pueblo de Dios era un ejército pero tenía un líder y este líder en la historia se llama Goliat la misma historia nos muestra que Saúl y su ejército que era el liderazgo del pueblo de Israel también estaban allí en el versículo 2 asentaron el campo en el valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos pero la historia no termina allí este hombre venía y amenazaba y en el versículo 5 al 10 dice así y traían un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros el hasta de su lanza era como un engullo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudo o su escudero delante de él y paró se dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para que salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí subrayen esto escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí y si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campo de Israel dadme un hombre que pelee conmigo ahí tenemos entonces la manera en que Goliat vino y amenazó buscaba un hombre por qué será que él buscaba un hombre y no retaba a todos ah porque el versículo 11 dice y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo conturbaronse y tuvieron gran miedo una historia muy conocida fue precisamente en este tiempo de crisis que surge un hombre llamado David de hecho era un jovencito pero el Goliat tenía razón necesitaba un hombre y en esta crisis surge David él dijo David capítulo 17 versículos 32 dice versos 31 y 32 y fueron oídas las palabras que David había dicho las cuales como refirieron se delante de Saúl él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmayes o sea le dijo al líder de Israel no tengas miedo ninguno de ustedes tenga miedo a causa de él de Goliat tu siervo irá y peleará con este filisteo y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres joven y él es un hombre de guerra desde su juventud interesante hermanos capítulo 17 leí el versículo 32 y 33 ahí encontramos como en tiempo de crisis un jovencito se transforma en hombre y viene ahora a hacer lo que todo un ejército no podía hacer ni Saúl ni su ejército y Goliat dijo tráiganme a un hombre y apareció David David apareció David ahora todos sabemos recoge cinco piedras se va contra el filisteo y miren lo que dice versículo 40 tomó su callado en su mano y eligió cinco piedras lisas del arroyo y puso en el saco pastoril y en el susurrón que traía y con su onda en su mano fue hacia el filisteo y cuando el filisteo ve a David dice bueno y estos están burlando de mí o qué y dice el versículo 42 y como el filisteo miró y vio a David tuvole en poco porque era joven rubio y de hermoso parecer pero dijo David verso 45 entonces dijo David a filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y escudo mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado que hombre que hombre él no podía tolerar las ofensas de este incircunciso hacia el pueblo de Dios aceptó el reto en el nombre del Señor queridos hermanos hoy día Dios de las maneras más simples de las maneras más comunes está preparando a ese hombre a esos hermanos y hermanas representados por David que en la vida común no tienen mucho que ofrecer más que como David cuidar ovejitas pero el tiempo viene el tiempo viene donde aparecerá el goliad moderno el tiempo viene donde alguien vendrá a retar a Dios a Israel al pueblo y pedirá un hombre ¿estaremos listos cuando eso ocurra? ustedes saben la historia David no pudo tener el valor la capacidad y el honor de decir yo soy ese hombre en un tiempo de crisis a menos que haya tenido victorias personales victorias pequeñas victorias con lo común de la vida mientras él cuidaba las ovejitas ¿qué pasaba? él las cuidaba las pastoreaba tomaba en serio su trabajo que cuando venía el león o el oso él las rescataba de su boca y mataba al león y al oso en otras palabras la preparación de David fue gradual de algo tan básico de algo tan común a algo poderoso grande a algo que lo iba a llevar a la honra y gloria por decirlo así nadie en esta vida prospera si no es fiel en las cosas pequeñas lo que acabo de decirles primera de Samuel capítulo 17 versículos 34 al 37 por ejemplo el verso 34 dice y David respondió a Saúl tu siervo era pastor en las ovejas de su padre y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y hería y librábale de su boca y si se levantaban contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba este 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 ser humano que Dios estaba preparando fue un niño un joven maduró haciendo las cosas básicas las cosas comunes y las hacía bien hechas esos son los hombres y mujeres que Dios hoy está preparando para lo que viene ay hermano yo no soy predicador ni soy conferencista y yo no sé cómo dar este estudio y aquello y lo otro yo no estudié teología tranquilo despreocúpese de eso sea como David David para el futuro empezó a prepararse en lo común en lo que sabía hacer y qué era lo que sabía hacer cuidar ovejas pero cuando cuidaba la oveja la cuidaba con su vida hacía las cosas como Dios pedía pasemos ahora a la profecía vendrá un Goliat claro que sí nos espera un Goliat en el libro de Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 13 versículos 15 al 17 dice y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia noten se va a hacer una imagen para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean muertos y así a que a todos a pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre verso 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia que es número de hombre y el número de ella es 666 así que la imagen que ha de formarse el Goliat que ha de venir es identificado por algo que lleva el número 6 volvamos a la historia volvamos a la historia de Goliat y de seguro usted pasó ese detallito pero le voy a ayudar a encontrarlo nuevamente noten que en dos cosas el número 6 con Goliat es mencionado 1 Samuel 17 versículo 4 miren lo que dice con respecto a su estatura dice salió entonces un varón del campo de los filisteos 1 Samuel 17 4 subraye hermanos subraye un marcadorcito un lapicero una pluma allí subraye tome notas salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y un palmo ustedes creen que eso fue casualidad o en favor de la causa de Dios en favor del cumplimiento profético la verdad profética la de Dios nunca miente y no por casualidad sino desde aquel entonces con David y Goliat y el pueblo de Israel representado por Saúl Dios ya estaba pensando estaba profetizando estaba creando el cuadro profético de la marca de la bestia de la ley dominical del nuevo orden mundial de esta imagen de la bestia de este Goliat futuro profético ¿qué número tenía la estatura? el número 6 y que va a identificar a la imagen de la bestia a la marca de la bestia al sello de la bestia que lo va a identificar el número 6 ya está al mirado aquí esto es estudiar la Biblia muchos siguen todavía hay la historia de Goliat y de David y la historia del diluvio y la historia de Moisés pero allí hay muchos códigos proféticos hay mucha verdad profética hay mucha enseñanza divina pero bueno pocos pocos son los que dedican el tiempo a sacar esa enseñanza ojalá ojalá usted lo haga la segunda vez que se menciona el número 6 es con respecto a la espada de Goliat capítulo 17 vamos a leer ahora el versículo 7 el hasta de su lanza era como un engullo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él que otro número vuelve a aparecer con la espada de Goliat el número 6 otra vez queridos hermanos la razón la razón porque en su estatura y en su espada aparece o este armamento de pelea aparece con Goliat es porque proféticamente se identifica allí que el Goliat de 1 Samuel 17 representa a la imagen de la bestia la marca de la bestia la ley dominical al nuevo orden mundial a este sistema que será conocido introducido y aplicado con el número 6 el 666 otro detallito otro detallito y esto sí que nos va a llamar bastante la atención es que Goliat era filisteo tenía una religión pero era una religión pagana totalmente pagana entonces en nuestro tiempo cuando venga el Goliat moderno esta marca ley imagen de la bestia tendrá mucho que ver el paganismo la religión pagana como tenía mucho que ver en este filisteo también noten que este filisteo Goliat amenazó al pueblo de Dios con su capacidad militar con el potencial que tenían y la capacidad de ejercitar este potencial quiere decir que este Goliat moderno no solamente va a manifestar una religión completamente pagana no solo va a amenazar al pueblo de Dios sino que va a utilizar su experiencia militar su capacidad militar su potencial militar por eso es que en Apocalipsis capítulo 13 versos 15 dice que trae un decreto de muerte porque tendrá la ley la autoridad el sello la experiencia de ejecutarlo pero bendito Dios bendito Dios que allí 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 aparecerá David ¿tiene la experiencia militar? no ¿tiene el conocimiento del número 6? no porque si fuéramos en números David es reconocido como el hijo número 8 o sea el número de David es el número 8 y el número 8 es muy interesante muy interesante pero hoy no lo vamos a estudiar porque ese no es el punto pero hermanos oigan bien noten ¿dónde estaba el pueblo? en la historia el pueblo estaba asustado ¿dónde estaban los líderes de experiencia? ¿dónde estaban los que tenían experiencia militar dentro del pueblo de Dios? les voy a leer primera de Samuel 17 versículo 7 o mejor dicho el versículo 11 y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo conturbaronse o sea se preocuparon y tuvieron gran miedo que tuvieron gran miedo así que el pueblo básicamente estaba asustado los líderes estaban asustados surgió un laiquito un hombre común un jovencito el que menos esperaba surgió apareció y dijo David tranquilo yo lo voy a hacer para esta hora me ha preparado Dios oigan bien lo que voy a decir hermanos hoy día usted tal vez sea el que esté limpiando los baños de la iglesia hoy día tal vez usted no entiende toda la biblia hoy día tal vez a usted solo lo utilizan para limpiar las bancas de la iglesia hoy día solamente le chupan sacan todo lo que es dinero ofrendas diezmos todo lo que pueden sacar de usted hoy día usted es una persona desconocida hoy día usted no es conocido no es famoso en la obra de Dios hoy día usted siempre es puesto a un lado rechazado ignorado como David pero viene el día viene la crisis viene el goliad y gracias a que venga ese goliad usted hermano y hermana usted que a veces se pregunta es esta la iglesia de Dios a veces se pregunta cuál es mi llamado a veces se pregunta cuál es mi potencial para que vine a este mundo yo no sé si a usted alguna vez le pasó por la mente pensar y decir pero en qué estaba pensando mi papá cuando me introdujo a este mundo y la verdad es que yo nunca encontré la respuesta y es probable que sus padres nunca le den una respuesta pero Dios Dios que conoce aún antes de que fuéramos engendrados Dios que vio desarrollarnos en el vientre de nuestra madre Él sabía y Él sabe para qué hemos sido creados nuestro potencial nuestra capacidad nuestro llamado nuestro liderazgo la razón de existencia nuestra oportunidad está por manifestarse pero sólo los que hoy estén viviendo felices contentos fieles en las cosas comunes de la vida en las cosas comunes en sus talentos y capacidades oficios o profesiones sólo aquellos que están felices con lo que tienen y con lo que son gracias a Dios como David cuidando la ovejita que no era gran cosa sólo los que hoy hacen fielmente las cosas que Dios pide en lo más mínimo son los que cuando venga el Goliath moderno la imagen de la bestia la marca de la bestia la ley dominical el nuevo orden mundial cuando la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 3 a 11 hable como un dragón allí allí se dará a conocer al mundo al diablo a Goliath al universo la razón por qué usted vino a la existencia en esta generación wow hasta aquí me llegó el amén suyo espero que esté despierto y esté escuchando lo que estoy diciendo viene el tiempo donde usted y yo tendremos el privilegio de demostrar para qué fuimos creados hoy nos toca cuidar ovejitas hoy nos toca estar solos hoy nos toca estar peleando localmente internamente con el oso y con el león pero yo he decidido hacer fielmente mi trabajo qué me dice usted porque sé que si hoy hago fielmente mi trabajo mañana cuando menos lo espere dios sacará la luz a los davides modernos a los verdaderos cristianos a los verdaderos hijos de dios a los verdaderos adventistas los desconocidos hoy vendrán a ser conocidos porque la crisis del seis la crisis del goliad la crisis de la bestia la crisis de la ley dominical la crisis de ese nuevo orden mundial requerirá de hombres hombres maduros creciditos en el señor como david los dará a conocer al mundo en ese entonces un detalle más será que dios hoy planea y desea que seamos como david vamos a ver porque si vamos de enfrentar al goliad mañana entonces hay que ver si el señor planea eso mañana proféticamente hay un versículo en el libro de zacarías profecía hermanos aquí pura profecía de la buena de la nata de del néctar sacarías capítulo capítulo 12 versículo 8 miren lo que dios profetiza para el tiempo del fin en aquel día en aquel día el señor defenderá al morador de jerusalén y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como david y la casa de david como ángeles como el ángel de jehová delante de ellos noten que viene el tiempo donde habrá un grupo que aquí le llama ellos van a ver a hombres y mujeres como david y los que lleguen a ser como david llegarán a tener dice la capacidad de llegar a ser como ángeles y los que lleguen a ser como ángeles llegarán a ser en carácter como dios eso dice la biblia léalo sacarías 12 versículo 8 esta profecía tuvo un cumplimiento en los días de los apóstoles pero de manera completa y llena se cumplirá con los 144 mil durante el fuerte pregón noten el proceso para que usted venga a ser como david tiene que ser primero débil tiene que reconocer sus debilidades sus pecados su falta de dios que usted básicamente no tiene nada una vez lo logre entonces dios lo hace como david una vez venga a ser fiel como david dios lo asemeja a los ángeles y una vez usted venga a ser como los ángeles fieles y estrictos en obedecer a dios usted venga a ser como dios en carácter gloria imagen delante de ellos delante del mundo delante del goliad delante de la gran multitud que está por convertirse quiere ser un david empieza a ser fiel hoy en las cosas comunes de que deje de quejarse deje de murmurar deje de criticar aprecie lo que dios le ha dado su vida su familia las circunstancias de la vida su situación dele y alabe dele gloria a dios y alábelo pero si usted es fiel si usted es fiel pronto usted será dado a conocer porque en el señor enfrentaremos al goliad cuando todos los demás le tendrán miedo otro detalle en la historia otro detalle en la historia está en 1 Samuel 17 y es interesante con que destruye y mata David a goliad no solamente lo enfrenta lo mata 1 Samuel 17 versículos 49 dice y metiendo David su mano en el saco tomó allí subrayen una piedra ¿cuántas piedras? tomó allí una piedra y tirósela con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro verso 50 así venció David al filisteo con onda y piedra ¿cuántas piedras? una e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano ¿qué permitió Dios que usara a David para destruir a goliad? correcto una piedra en profecía Dios también tiene su piedra una piedra que representa a su pueblo a su iglesia a su remanente a los 144.000 así como David usó una piedra Dios va a usar simbólicamente una piedra para derrumbar al goliad que está por levantarse le voy a leer 3-4 versículos para mostrar este punto en el libro de Daniel una profecía que hemos analizado mucho mucho en la iglesia y es tiempo de sacarle más jugo a estas cosas en Daniel capítulo 2 versículos 34 dice así estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano la cual hirió a la imagen al goliad en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó esta piedra aquí hermanos es la piedra antitípica de David es la piedra simbolizada por la piedra que usó David esta piedra es la piedra que va a destruir al goliad moderno va a destruir a este sistema que solo Dios a través de la piedra a través de su pueblo a través del remanente a través de su iglesia triunfante a través de los 144 mil Dios va a derrumbar al goliad moderno algunos dirán ay hermano pero es que esa piedra representa la segunda venida de Cristo estudie mejor esto hermano estudie lo mejor cuando Cristo venga toda esta obra está hecha que quiere decir porque es una imagen ah porque es un goliad y noten que lo que soñó Nabucodonosor es la imagen de un hombre porque vio todos los reinos desde la cabeza hasta los pies y Dios a través de su piedra la piedra representada por la piedra de David esta piedra derrumba al goliad entonces la pregunta es piedra en la biblia también representa su pueblo claro que sí claro que sí primera de primera de pedro capítulo 2 primera de pedro capítulo 2 versículo 4 voy a mostrarles que en la biblia la piedra representa tres cosas primera de pedro 2 5 dice el cual allegando piedra viva reprobada cierta de los hombres en pero elegida de Dios preciosa a quien representa la piedra aquí a Cristo verso 5 vosotros también como piedras vivas a quien representa la piedra aquí a su pueblo a sus hijos a los que son como Cristo primera de pedro capítulo 2 versículo 8 y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra que representa la piedra aquí la palabra de Dios así que ay hermano que está diciendo usted que la piedra no representa a Cristo si eso estoy diciendo la piedra de Daniel 2.34 no representa el segundo advenimiento de Cristo ¿por qué? usted analice bien la piedra destruye la piedra toca la tierra Daniel 2.35 dice que la piedra llena la tierra y crece en la tierra convirtiéndose en un gran monte ese es otro estudio y nos puede escribir y llamar y con gusto le mandamos la información sobre esos detalles pero lo más interesante es que la piedra dice que toca la tierra destruye llena la tierra y se queda en la tierra cuando en primera de tesalonicenses capítulo 4.16 y 17 encontramos que Cristo ni siquiera en su segunda venida toca la tierra sus fieles son resucitados los vivos se encuentran con ellos son arrebatados llevados por mil años ahí está su más grande problema pero bueno esto lo analizamos después pero aquí vamos a tomar la interpretación de primera de pedro 2.5 que piedra representa al pueblo así que esa piedra que destruye la imagen la imagen del hombre el sistema del hombre el sistema de la imagen de la bestia el sistema de la ley dominical el sistema de un nuevo orden mundial un plan completamente satánico y humano es destruida por la piedra otra profecía lo dice más clara apunte hermanito y hermanita me fascina me fascina aquellos que dicen que no creen en esto pero no lo quieren leer porque se pueden convencer y aquellos que dicen que esto no es cierto mándenlos que vengan para acá vamos a ayudarles a ver algunas cosas que no han visto a través de toda su vida porque si esto es cierto se va a cumplir y si esto no es cierto no se va a cumplir pero si esto no es cierto entonces que explicación le da a usted a Zacarías 13 Zacarías 12 versículo 3 y será que en aquel día dice Dios yo pondré a Jerusalén que es la iglesia pondré a Jerusalén por piedra pesada ¿cuántas piedras? una a todos los que a todos los pueblos todos los que la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella eso de todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella no es otra que la imagen de la bestia no es otra que la estatua de Daniel 2 no es otra que el plano humano y satánico del 666 del 666 ¿está listo usted para ser parte de la piedra? David la destruyó destruyó a Goliat con una piedra Dios va a destruir el sistema humano del 666 del 666 de la marca de la bestia de la ley dominical con una piedra con una piedra la gran Babilonia que es símbolo de la ley dominical de la marca de la bestia del nuevo orden mundial que viene ¿con qué creen ustedes que es destruida? les voy a mostrar una uno de los símbolos que Dios utiliza o menciona para la destrucción de Babilonia y usted se va a caer con la boca abierta muy abierta porque habrá su biblia en el capítulo 18 y le aseguro que usted no tiene subrayado este versículo imagínese si usted apenas subraya San Juan 316 yo no creo que tenga subrayado Apocalipsis 18 versículos 8 y 21 por lo cual leamos el versículo 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades hablando de Babilonia del Goliath por lo cual en un día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará verso 21 y un ángel un ángel fuerte tomó como una gran ¿qué? una gran ¿qué hermanos? a ver a ver a ver si se me estaba durmiendo despierte ¿qué dice ahí? y un ángel fuerte tomó una gran piedra de molino y la echó en la mar diciendo con tanto ímpetu será derribada Babilonia aquella gran ciudad y nunca jamás será hallada palabra de Dios wow David David usó una piedra ese fue el tipo profetizando que en el futuro en el tiempo del fin Dios iba a usar una piedra la de Daniel 2.34 la de Zacarías 12.3 que es la misma de la de Apocalipsis 18.21 esa piedra no es otra cosa que símbolo del pueblo de Dios los dejo con estas dos citas con estas dos citas del espíritu de profecía y dice así la primera está en Alza Tus Ojos página 252 hemos de permanecer firmes como una roca como una piedra en los principios de la palabra de Dios recordando que Él está con nosotros dándonos fuerzas para enfrentar cada experiencia nueva eso está en Alza Tus Ojos página 252 la otra cita está en Lugares Celestiales página 281 la iglesia está hablando de la iglesia en la tierra es el templo de Dios y ha de tomar proporciones divinas delante del mundo este edificio debe ser la luz del mundo debe estar compuesto por piedras vivas puestas estrechamente juntas encajadas unas en otras piedras para formar un edificio sólido todas estas piedras no tienen la misma forma ni dimensión algunas son grandes y otras son pequeñas pero cada una tiene su propio lugar que llenar ahora como David ahora es el tiempo cuando deben sacarse las piedras de la cantera del mundo para llevarlas al taller de Dios para que sean cortadas escuadradas y pulidas hasta que brillen este es el propósito de Dios y el desea que todos los que profesan creer la verdad ocupen sus lugares respectivos en la obra grandiosa y admirable para este tiempo cuando es el tiempo de ocupar nuestro lugar hoy David estaba ya murmurando ay señor porque todo me sale mal porque estoy aquí porque yo en la vida no prospero y en la vida no soy esto ni lo otro no 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 David era un jovencito feliz tenía un deber común pero era feliz él sabía que servía a Dios y Dios sabía que lo estaba preparando en su taller porque venía el tiempo y la crisis y el momento que los cobardes iban a tenerle miedo a Goliat y entonces llegó la hora de David usted nunca habla hoy de David como uy David el pastorcito y David aquel jovencito que no tenía gran posición en su tiempo no usted siempre recuerda a David o lo recuerda por su caída o lo recuerda por ser rey tremendo tremendo pero entonces de los últimos días página 2.14 concluye con broche de oro y dice así en el tiempo del fin habrá un ejército un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca como una piedra la última prueba eventos de los últimos días página 2.14 y mensajes selectos tomo 3 página 4.46 hermanos quien no puede hoy vencer a un goliath chiquitito personal de hábito de pensamiento quien no pueda hoy vencerlo en su hogar en su iglesia en su trabajo en la vida común no podrá mañana ser parte de esa piedra símbolo de la iglesia del remanente de los 144.000 que van a derrumbar al goliath moderno a la ley dominical a la marca de la bestia si hoy usted niega a Dios mañana no va a servir para nada si hoy usted no es fiel en los principios mañana olvídese no podrá hacerlo si hoy no tiene los pantalones espirituales de ser fiel a Dios sobre cualquier cosa mañana usted no le sirve a Dios si hoy usted niega al Señor mañana Él lo dejará solo si hoy usted no es feliz en la obra que Dios le ha dado si usted no es feliz en la obra que Dios le ha dado usted no será feliz mañana con el deber que pondrá sobre sus hombros hoy debemos ser fieles Davides hoy debemos ser fieles siervos de Dios bajo cualquier circunstancia para poder cumplir la cita de mensajes selectos tomo 3 página 446 tomo 3 página 446 o eventos de los últimos días página 214 ser parte de ese ejército de ese pueblo que va a triunfar que va a ser fuerte firme duro como una roca como una piedra para cumplir el propósito de Dios hermanos se los digo de corazón no desmayen pónganle todas las ganas aférrense al Señor sigamos siendo fieles si hemos caído levantémonos terminemos este año el 2014 con con la bendición de Dios con su aprobación y que lo que venga venga y nos enfrente como fieles hijos de Dios como un fiel David como lo fue el David de antaño está listo para cumplir el papel de piedra cumpla hoy el papel de David que el Señor me los bendiga un feliz feliz sábado y bendiciones será hasta la próxima nos despedimos con una oración Padre nuestro gracias por todas las experiencias que nos has regalado gracias Señor por tu palabra y tan hermosísimas lecciones como la historia de David y Goliat Señor de nada sirve querer mañana enfrentar a Goliat si hoy no somos fieles en nuestros deberes comunes si hoy no somos felices con lo que permites en nuestra vida si hoy no apreciamos la vida y donde estamos mañana no te servimos de nada haznos fieles hijos tuyos íntegros felices y responsables en donde estamos con lo que tenemos ayúdanos Señor a tomar la responsabilidad de representarte danos la victoria en contra del yo del oso del león del mal del pecado del hábito que tú no apruebes haznos fuertes que dejemos de ser niños que vengamos a ser jóvenes y pronto dejemos de ser jóvenes y vengamos a ser hombres y de verdad Goliat encontró a un hombre oh Señor que tú puedas encontrarnos que el diablo pueda ver que tú estás en tu taller madurando puliendo capacitando haciendo a ese hombre a esa mujer maduros para lo que viene bendice a todos mis hermanos bendice a toda mi familia bendice a toda tu iglesia y gracias porque hasta aquí nos ha guiado Dios en Cristo Jesús amén 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 a